Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Dulce Hogar, mi nombre es Verónica y en este video vamos a preparar unos ricos tacos dorados de deshebrada, pero no lo haremos de forma tradicional. Al prepararlos de esta manera, evitaremos que el taco quede escurriendo de aceite. Si quieres conocer esta receta, quédate conmigo y sin más que decir, ¡comencemos! Para iniciar, el relleno que voy a utilizar para estos tacos es el guisado de deshebrada que te compartí anteriormente. Te dejaré el link aquí arriba y en la cajita de información. Este relleno es delicioso, pero puedes usar cualquiera que sea de tu agrado. Ahora, en una cazuela pongo bastante aceite a fuego alto. Y para verificar que esté bien caliente, le pongo un pedazo de tortilla. Como ya burbujea, ahora sí bajo la temperatura a nivel medio. Ahora, con unas pinzas, tomo una tortilla y la pongo en el aceite caliente, pero solo la mitad, para que al dorarse quede doblada en forma de taco. Ya que se doró, ahora sumerjo en el aceite la otra parte de la tortilla, cuidando que el taco no quede tan cerrado para poder rellenar fácil. Ya cuando está bien dorado, lo retiro y sigo así hasta terminar con las tortillas que vaya a preparar. Aquí ya tengo todas las tortillas doradas. Si te fijas, están bien crujientes. Los tacos te tienen que quedar con esta apertura para que al rellenarlos no se te quiebren. Ahora sí, rellenamos nuestros ricos tacos. Y como te mencioné, yo estoy utilizando el guisado de deshebrada que te compartí anteriormente. Ya que tengo rellenos los tacos, pongo lechuga, salsa roja y esta que estoy utilizando es la de tres chiles que también te compartí anteriormente. Cebolla morada y listo. Así de fácil podemos preparar unos ricos tacos dorados y comérnoslos sin tanto remordimiento, ya que al dorar primero la tortilla, tu guisado no absorberá para nada el aceite. Te invito a prepararlos y si te ha gustado, no olvides darle like al video y compartirlo con tus familiares y amigos. Te doy las gracias por llegar hasta aquí conmigo, mi nombre es Verónica García y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!